No te preocupes en tu pobreza, si es que me da tristeza yo voy a ver que sí Si es que me da tristeza el corazón saber que yo sí te perdí Si es que me da tristeza y dolor a mí, la verdad es que te perdí Y después de un otro vacío te quería a ti Si es que me da dolor saber que sí te tuve ahí Y después de un otro vacío te perdí y por otro te cuidaste todo de mí Si es que eso se me da dolor saber que te quería y te perdí No sé, fíjate Todavía no te dejaste por el juego que me enamoré de ti Te fuiste con otro y te olvidaste todo de mí Te gustó mi forma de ser, no sé lo que te pasa tú a ti Númeras resumidas, o sea, resumidas del destino De China Si es lo que te pasa tú a ti